El apoyo al deporte se vuelve de manifiesto una vez más por parte del alcalde del municipio de Concepción Batres, el ingeniero Walter Aparicio, quien inauguró el pasado fin de semana un torneo de fútbol sala, el cual cuenta con la participación de diferentes equipos del municipio de Concepción Batres. Estamos ahí coordinando también con las diferentes instancias para ver de qué manera pues la empresa privada también nos apoya. Bueno, señor alcalde, hablamos de que la participación de estos equipos de fútbol ha sido decisiva, vienen habitantes de los diferentes sectores, de las diferentes comunidades. No, claro que sí, equipos aquí de las comunidades, de Paraisal, de La Maya, del Progreso, de la zona urbana, pues de muchos equipos y gente que viene de afuera para participar y eso nos llena de orgullo porque también pues mantenemos a los jóvenes muy ocupados. ¿El torneo inicia hoy? El torneo inicia hoy ya formalmente, vea, no hay torneo relámpago, es un torneo realmente ya estable, ya con puntos y este día pues iniciamos, estamos viendo el primer partido, luego vienen dos partidos más. ¿Para cuándo se tiene programada la conclusión? Ah, para el 24 de diciembre. 24 de diciembre, una invitación para que se acerquen todos los pobladores de Concepción Batres y de los municipios. Bueno, los pobladores estaban esperando esto, esperamos que vengan pues a disfrutar las tardes alegres acá, a compartir con todos los amigos, vea, los familiares y esto es un convivio familiar, vea. La clausura del presente torneo se espera realizar durante las épocas navideñas, así lo aseguró Walter Aparicio, edil de Concepción Batres. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.